Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy quiero empezar comentando una pequeña anécdota que me ha ocurrido recientemente. Hace no mucho en uno de los comentarios de los vídeos una persona y me hizo recapacitar sobre ello comentó que con el tema de cacharros y demás siempre estábamos viendo muchas novedades y que siempre salían cosas nuevas pero que con los líquidos no ocurría siempre lo mismo que siempre eran los mismos líquidos los mismos sabores los mismos frutales y que había poca variedad pocas novedades a este respecto hoy os traigo una gama de líquidos que la verdad que me hizo recordar ese comentario debido a todo lo contrario debido a que son unos líquidos que de verdad me parece que son una gran novedad en cuanto a lo que había en el mercado por lo menos hasta ahora líquidos de esos de los que efectivamente no suelen salir mucho no suelen salir mucho que se salgan de las tendencias más o menos de los gustos de la gente y en este caso son unos líquidos que han ido por un sentido totalmente distinto a lo convencional y creo que ya eso de entrada es de aplaudir pero veremos a ver cómo les ha salido hoy vamos a echar un vistazo a los líquidos de duende beige bueno pues estos líquidos de duende beige vienen de la mano de la gente de mundo coils y son unos líquidos que llevan escasos días en el mercado líquidos que son novedad una nueva marca que aparece en el mercado y ha venido con estas tres estos tres sabores distintos que ahora iremos viendo unos líquidos que creo que están llegando ahora a tiendas españolas e imagino que cuando se vaya hablando de ellos puede ser que los tenga disponibles en muchos sitios porque de verdad creo que ha marcado un poco una tendencia un poquito distinta de lo que teníamos en el mercado como ya hemos comentado así que vamos a pasar a verlos ya uno por uno vamos a empezar los he colocado aquí como han caído el primero que cojo los nombres son un poquito raro porque son nombres de duende y en este caso el que ha caído en mi mano es el priscop el del tapón verde bueno pues vamos a empezar como ya hemos dicho por este priscop antes de nada deciros que los botes son un poquito más grande de lo normal son botes de 120 mililitros con 100 de contenido para añadirle hasta dos nico kit y vamos a empezar con este que también en las descripciones se apartan un poquito de lo normal las descripciones de los líquidos no son esas extravagancias que nos ponen muchas veces y en este caso van un poquito más a lo concreto en este caso nos pone aquí en el lateral que se trata de un líquido de dulce tradicional caramelo y miel artesana y lo tengo colocado aquí en este botón feeder así que vamos a darle un par de caladas y os comento que me parecen i i i guau cómo está esto e mi abuela es de la parte era porque ya falleció no además no hace mucho era de la parte de la zona norte de huelva de la sierra de huelva esa parte que linda con provincia de badajoz en extremadura hay unos postres que son muy típicos que lo que yo llamaba porque nos hacía mi abuela las flores de miel son oponer para agarrar aquí por aquí una fotito no sé si alguna vez la habréis visto o si también son característicos de vuestra tierra son como una especie de dulce que es como una especie de masa de un hojaldre o algo similar que se hacen con miel al horno y demás creo que eran al horno la verdad que yo no lo he hecho a lo mejor eran fritos no tengo ni idea pero yo sí recuerdo de ir a casa de mi abuela y que nos lo ponía por las tardes para merendar dulces que estaban muy muy ricos pues el sabor que han querido conseguir y que de hecho lo han conseguido porque es que me recuerda 100% a esos dulces que hacía mi abuela en lo que a lo que sabe este líquido sabor un poquito como a una masa de hojaldre o similar y un sabor de miel muy muy rico dulce este líquido un líquido que tira más bien al dulce quizás se pase un poquito para mi gusto de dulce es un líquido del que si va pero muy de continuo puede llegar a cansarme pero para ratitos está exquisito un sabor de miel muy muy rico en la miel es un sabor que es complicado en los líquidos y en este caso la verdad es que está muy bien buscado el punto de la miel una miel es que se me ha quedado aquí el poquito en los labios está riquísimo es que está súper logrado es que de verdad es como si te estuvieras comiendo ese pastel fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando lo probé sin ni siquiera haber leído la descripción o si la leí directamente no sabía que dulce era al que se refería pero el que se me vino a la mente fue ese dulce que hacía mi abuela muy muy rico este líquido y creo que algo nunca visto en líquidos al menos aquí en españa así que pasamos al siguiente pues continuamos ya con el siguiente en este caso el del tapón rojo o rosita que es el abaturk líquido que en la descripción nos dicen que se trata de una crema de fresa con vainilla una descripción en principio bastante básica así que pasamos a probarlo y os comento qué me parece bueno pues vamos a pasar a poner un poquito en este bonza 1.5 que lo tengo aquí montado en el god mod que estoy ya probando para hacerle la revisión lo antes posible pasamos a probarlo y os digo qué me parece ya os tengo que decir que de los tres a mí es el que menos me gusta y me ha extrañado mucho o me ha disgustado mucho que sea el que menos me gusta porque se trata de un líquido con sabor a fresa y además una fresa que me ha gustado mucho un sabor a fresa muy madura un sabor a fresa casi casi cocinada y bastante natural este tipo de líquidos a mí por lo más general me suelen gustar pero viene acompañado de ese fondo como de una crema de vainilla según la descripción que en la conjunción de los dos sabores quizás lo que no me termina de agradar pero el sabor de fresa que tiene como digo es muy natural muy rico a mí particularmente de los tres es el que menos me ha gustado por esa conjunción de la crema de vainilla con la fresa creo que no me ha terminado de hacer a mi tilín pero un líquido que también podéis probar y sacar vuestras propias conclusiones líquido que está muy conseguido y que también es fiel a la descripción que creo que es una cosa muy importante como ya he dicho en algunas otras ocasiones así que vamos a pasar al último que ya también os adelanto que ese sí que es mi favorito bueno y pasamos ya al último de estos tres líquidos el bote del tapón azul el que tengo que estar quitando de mi vista porque si no no iba a llegar al vídeo está prácticamente vacío ya el no que k n o k e r no que el líquido que según su descripción se trata de un bizcocho de galletas vainilla y canela os digo que es mi favorito ya lo digo de entrada hasta a puntito de no llegar vivo a la revisión este bote y eso que tiene un tamaño considerable así que vamos a pasar ya a probarlo y os digo a qué me sabe a mí así que vamos a poner un poquito en este de white walkers vamos a darle un par de caladas y ahora comento lo tenía apartado y sin probar de unos cuantos días para que me durara para la revisión es que este líquido está tremendo de rico esto de los líquidos siempre sabéis que es una cosa súper particular pero creo que es de los líquidos que más tilín me han hecho en muchísimo tiempo tiene ese toque de bizcocho ese sabor a masa que puede ser bizcocho puede ser galleta que es lo que le da digamos el cuerpo al líquido un toquecito de vainilla leve y ese sabor de canela muy muy rico una canela súper natural a mí la canela me gusta pero en vapeo rara vez encontrar una canela que de verdad me haya gustado esta canela tiene el toque justo para que no se pase de intensidad ni sepa mal pero además una canela que queda en boca que se mantiene ese sabor a canela o en la canela no es un líquido demasiado demasiado dulce tiene cierto grado de dulzor pero no se pasa de dulce un líquido que podría va pegar por litro y durante días y días y días lamentablemente sólo tenía un bote y he tenido que reservarlo porque es que si no esto me hubiera durado un par de días a lo sumo riquísimo este líquido es muy de mi gusto muy fiel a la descripción también y como digo en mi favorito de esta gama así que vamos a sacar unas conclusiones de estos tres líquidos bueno pues respecto a las conclusiones de este vídeo quiero empezar con un toque de atención hacia el fabricante ya se lo he dicho a él en persona y también quiero decirlo a vosotros dejan un poquito que desear lo que es la presentación y las botellas la presentación ahora os habré puesto unos vídeos unas imágenes de los botes y demás el etiquetado creo que no le hace justicia a estos líquidos líquidos que están muy muy ricos líquidos que están muy muy elaborados y que creo que son un auténtico bombazo en cuanto a lo que vemos habitualmente en tienda y de lo que es de la mayoría lo que se suele encontrar en la mayoría de gamas de líquidos y demás pero que creo que el etiquetado no está a la altura un etiquetado que se ve un poco quizá no sé básico un poquito de baja calidad con respecto a lo que es el líquido y creo que empeora mucho la imagen la apariencia y sabéis que los líquidos cuando están en una estantería también entran mucho por el ojo creo que habría que mejorar ese aspecto en el tema del etiquetado también la calidad de la propia etiqueta y también las botellas me han dado algún problemilla porque son de ésta que cuando gripeamos luego se nos salen gotitas se nos va quedando líquido por la parte de arriba del tapón pasa con muchas desde luego pero con ésta también ocurre y también con ésta en especial se me quedó el pitorrito que lleva arriba para cerrar y que no se salga el líquido en del tapón se me rompió dentro y tuve que cortarlo con un cuchillo y demás creo que hay que mejorar un poquito en lo que es el embotellado y etiquetado pero el contenido que quizás sea lo más importante riquísimo en cuanto a esta gama creo que hay que quitarse sombreros antes de nada con el haber querido hacer algo totalmente distinto a lo habitual en los líquidos es verdad que los líquidos siempre solemos ver más o menos los mismos palos nadie se arriesga a dar paso hacia una dirección muy muy opuesta a lo que el mercado más o menos demanda y a los gustos de la gente pero en este caso una apuesta hacia claramente dulces tradicionales españoles o sabores tradicionales de postres de dulces y este tipo de cuestiones que creo que además era un mercado que no estaba muy explotado y creo que han sabido hacerlo muy bien y dos de ellos se han convertido en dos de mis líquidos favoritos este frisco y el knocker se han convertido en mis favoritos líquidos que están muy muy ricos esos sabores de postres de pasteles que están muy muy conseguidos el abatur no ha sido tanto de mi gusto pero líquido que también está muy rico y ese sabor de fresa que tiene tan natural me ha gustado mucho lo que pasa que luego el resto de sabores creo que no han sido del todo de mi agrado en conjunción con esa fresa pero en definitiva creo que el líquido es muy muy recomendable líquidos españoles y creo que sobre todo aplaudir esta iniciativa de sacar algo distinto nada más por el día de hoy deciros que estos líquidos me los han enviado desde el mundo que hoy para poderlos probar y compartirlos con todos vosotros así que darle las gracias desde aquí y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong in my family y 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